Quiero en esta noche hacer dos pronunciamientos para todo el pueblo colombiano. En primer lugar, en nuestro país existe el fundamento constitucional para la protesta pacífica, la cual siempre se garantiza y es el deber del Estado permitir su desarrollo. Pero tenemos que ser claros, hemos visto en nuestro país bloqueos, bloqueos en vías, bloqueos en carreteras que han afectado a millones de ciudadanos, a millones de campesinos que no han podido sacar sus productos. Hemos visto la afectación a millones de colombianos en su movilidad. Hemos visto también la afectación que han traído para la circulación de alimentos desabasteciendo ciudades enteras. Este tipo de prácticas son ilegales y están además censuradas en el Código Penal de nuestro país en su artículo 353A. Por lo tanto, hemos trabajado con todos los niveles de gobierno, gobernadores y alcaldes en su función de orden público y además hemos ido colaborando con ellos para poder avanzar en el desbloqueo y permitir la normalidad y la tranquilidad de los ciudadanos. Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Esa conducta se rechaza y se rechaza categóricamente. Y aquí tenemos que tener claro que en nuestro país los derechos de todos deben ser protegidos. Por lo tanto, hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar. Y por eso hago un llamado a todas las familias colombianas para que así, como debemos darle todo el respaldo a la fuerza pública para proteger los derechos de todos, también mantengamos siempre toda la exigencia para que en el desarrollo de sus funciones, cumplan, protejan y tutelen todos los derechos humanos. Nuestra fuerza pública está hoy en el territorio para proteger a los ciudadanos. Y también somos claros que cualquier desafuero, cualquier violación a la constitución y la ley, por supuesto, se censura categóricamente. Pero hoy, soldados y policías que están en todo el país protegiendo estos derechos requieren el respaldo, la observancia y la exigencia de todos. Porque los derechos de los colombianos deben protegerse sin titubeos. Y además, no existe en Colombia ningún derecho a obstaculizar vías, ningún derecho a afectar los derechos de los demás, ningún derecho a limitar la alimentación, el abastecimiento y el bienestar de nuestras familias. Hemos hecho todo el monitoreo hoy con alcaldes y gobernadores, con autoridades locales, con secretarios, desde los puestos de mando unificados. Y estaremos todos los días avanzando en cada punto de nuestra geografía hasta recuperar la normalidad. Ese mensaje es un mensaje claro. Aquí no hay dictaduras, aquí no hay opresión. Esta es una democracia, una democracia con una hoja de ruta que es nuestra constitución y tenemos que hacerla valer y cumplir para el bienestar de todos los ciudadanos. Por eso ese máximo despliegue con alcaldes y gobernadores es para que tengamos el cumplimiento de nuestras responsabilidades en los territorios con el acompañamiento del gobierno nacional. Y quiero también esta noche enviarle un mensaje a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes, a muchísimas familias. Sabemos la necesidad de brindar oportunidades, sobre todo en estos momentos de afectación de la pandemia, a tantos jóvenes que quieren tener esa primera oportunidad laboral y que necesitan además tenerla para su bienestar y el de sus familias. Por eso hoy quiero anunciar que con el equipo económico y social del gobierno, empezaremos a partir del próximo 1 de julio un programa de generación de empleo juvenil que empieza con subsidiar el equivalente al 25% del salario mínimo legal mensual, es decir, prácticamente los costos de la seguridad social para que se traten jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal en nuestro país. Pueden ser empleadores, personas naturales o jurídicas, pero deben estar inscritos en el sistema PILA. Con esto empezamos un plan de choque para estimular el empleo de la juventud en nuestro país, subsidiando ese 25% que equivale a la seguridad social y que estará vigente por un año, mientras también con el Congreso de la República y con otros sectores le damos una ampliación en ese programa, en el tiempo y para el bienestar de los jóvenes en nuestro país. Esta idea, que ha surgido también de muchísimos diálogos con grupos de jóvenes y de jóvenes emprendedores, es un mensaje también en beneficio de todo el pueblo colombiano. Así que estos dos mensajes, la ampliación de toda la capacidad operacional de nuestra fuerza pública en territorio para junto con alcaldes y gobernadores desbloquear las vías de nuestro país con estricto apego a los derechos humanos y en función de la proporcionalidad otorgada por la ley y este programa muy especial de impulso de generación de empleo juvenil, subsidiando el equivalente a la seguridad social para tenerlo durante un año, estimulando a que el sector privado contrate a los jóvenes y por supuesto que con el Congreso de la República podamos darle una mayor vigencia y duración. Muchísimas gracias.